hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a hacer un pequeño repaso a dónde comprar y vender bitcoins en perú tenemos bueno evidentemente perú es una de las zonas más importantes del continente americano y a día de hoy pues hay una gran digamos con penetración entre la ciudadanía y lo que es el gobierno de cara a la adopción de la tecnología de contabilidad distribuida y a lo que son todas las herramientas blockchain no hace mucho de cuando hacemos este vídeo el banco de crédito de perú anunció que está desarrollando una plataforma de blockchain una plataforma de contabilidad distribuida para mejorar lo que son pues todas sus eficiencia de sus servicios financieros y así es uno de los primeros bancos de la región en utilizar esta herramienta y también las autoridades regulatorias como la superintendencia financiera pues están perfectamente al tanto de todo lo que implica el bitcoin y las criptomonedas siguiendo en su actividad y en este momento al momento de grabar el vídeo todavía no están ni reguladas ni amparadas por la ley pero hay un gran seguimiento que herramientas o qué sitios o qué medios tenemos para comprar o vender bitcoins en perú pues hay bastantes la verdad que hay bastantes el primero de ellos es la casa de cambio bitinca que además la tenemos el link aquí están los precios de compra y el precio de venta en el nuevo sol peruano se compra por 44 mil 834 en este momento y se vende por 43 mil 930 aproximadamente hay una diferencia de unos 900 soles más o menos de diferencia aquí nos indica incluso el volumen diario que es un torno a unos 13 bitcoins o sea que esta es una de las primeras posibilidades que hay que está además en colombia en bolivia en venezuela en argentina en chile y brasil la comisión es bastante baja en torno a 0 5 por ciento por cada operación bastante baja comparado con con otras casas de cambio y el retiro de es del 1% en nuevo sol en la moneda peruana así que esta es una de las opciones la siguiente escambista también es un programa de intercambios un portal de intercambio online bueno pues que nos da esta posibilidad también fijaos aquí que tenemos la calculadora pues un bitcoins en este caso son 50 mil 968 soles o 15 mil 634 al precio este que nos está dando que te da la cómo comprar cómo vender cómo crear un monedero toda la información aquí este es uno de los portales que además de cambista el portal es es más lo maneja vale lo maneja cambista bitcoin puntocom esta empresa es perucas y además tiene también bitcoin del perú y bitcoin en lima así como también tiene esa atención directa por whatsapp por telegram los se puede comprar criptomonedas depositando soles en los bancos bbv a banco comercial bcp banco de crédito de perú interban o scotia van además de pagos por paypal light coin en serio y western junio o sea que hay una gran variedad de formas de comprar y vender vale este sería campista bitcoin puntocom esto es aquí aprovechándose del local bitcoin fijaos además cuánto tienen más de 3.000 y uno de reputación en 98 por ciento de satisfacción aquí no se está dando todas las transacciones que están saliendo todas las de esta dirección el total recibido y el saldo actual es un sitio donde se dedican a comprar y a vender bitcoins con lo cual el saldo pues normalmente va a ser prácticamente cero fijaos que puedes comprar con paypal con facebook que tienes todo tipo de herramientas esta es la página bitcoin del perú que también depende de ellos y comprar o vender fijar el monto de la cantidad de disco es que sea comprar o vender transferir el monto a las cuentas bancarias enviar la transferencia y una vez verificado recibes los bitcoins esto es una forma bastante buena y no y bastante importante y no es ningún en absoluto complicada o sea tú defines la cantidad que quieres envías el dinero por transferencia una vez validado te envían los bitcoins vale todo lo que es bitcoin del perú además te dan pues información de cómo crear monederos de que es el bitcoin o sea tienes y la siguiente bitcoin en línea comprar vender noticias con la atención al cliente por whatsapp 24 horas al día 365 días al año todas las formas de pago los precios que es el mismo que teníamos en el otro lado en soles y en dólares así que la verdad que está esas opciones bastante interesantes además luego además nos da pues lo que es información externa para pues para montar al monedero o básicamente que es el bitcoin y qué es lo que tenemos que hacer con ello quiénes somos cómo comprar cómo vender juegos compra venta con paypal compra venta con web money que sea bastante información el siguiente interesante sur btc que también está en perú aquí tenemos compra venta de bitcoin y ethereum en perú y cada quien nos da por ejemplo pues los precios y así como las variaciones en punta iba a llevar los precios en soles en precios en dólares precio picos también tiene picos pero bueno en general las últimas 24 horas estaríamos aquí y este sería la otra plataforma bitinka resumiendo tenemos bitinka tenemos un btc tenemos bitcoin del perú tenemos bitcoin en línea y tenemos cambista bitcoin y con opciones tanto de banco como presencial digámoslo así pero evidentemente es mucho más interesante lo que es el banco lo que son paypal lo que son neteller o sea que hay un montón de posibilidades de comprar y vender bitcoin la más sencilla es por banco y la más barata normalmente qué más hay aparte de las casas de cambio que hemos visto bueno pues tenemos local bitcoins que es la forma más habitual aquí fijaos que hay más hay todo tipo de de compradores y vendedores y hay un montón de formas de comprar y vender pero casi todos ellos lo que nos van a lo que van a hacer son transferencias con banco que es lo más sencilla pues perfecto el vendedor transferencias por banco tienen unos límites que no son excesivamente grandes pero por lo menos podemos comprar y vender además fijaos como la mayoría de ellos pues tienen una reputación excelente como compradores y vendedores esta es una de las opciones vale ¿cuáles son las ciudades más más atractivas en local bitcoin? pues evidentemente Lima es una de ellas luego Arequipa Trujillo Cuzco y Miraflores así que ahí tenemos otra opción más si nos vamos a Coindance LocalBitcoin Perú pues aquí vemos el volumen digamos semanal de transacciones aproximadamente estaremos en los entornos entre los 500.000 y los 700.000 soles peruanos que se ha incrementado muchísimo en este último semestre todo lo que es el volumen negociado pasando de aproximadamente los 150.000 a los 500 600.000 de media aunque el volumen negociado en Bitcoin se mantiene que no es demasiado vale tenemos una media que estaría en torno entre 20 y 40 entre 20 y 50 con picos de 50 bitcoins o sea que los mismos bitcoins pero más soles eso quiere decir que está subiendo el precio del Bitcoin en Perú como está subiendo en todos los lados vale y luego por último tenemos el cajero un cajero Bitcoin ATM Radar Machine en Lima aquí está es el único cajero que en el momento de grabar el vídeo hay en Perú bueno pues aquí tenemos el único esperemos que pronto tenga alguno más está en la avenida Garcilaso de la Vega 1358 en la Playzone bueno es otra posibilidad te puede comprar solo acepta compra de Bitcoin y la comisión es 3.4 así que tenemos otra posibilidad de hacerlo pues esto es el resumen Perú es uno de los sitios de lo que hemos visto hasta ahora más sencillos de comprar Bitcoin con bastantes alternativas sobre todo con banco rápido además de local Bitcoin que es la manera habitual en todos los sitios en la que empezó entre particulares o o digamos empresas pero con tanto con Bitinca como con cambista Bitcoin.com con Bitcoin del Perú o Bitcoin en línea o Sur BTC también es una de las que están presentes en la zona pues tenemos un montón de opciones de compra-venta de Bitcoin en un país que aunque no ha regulado las criptomonedas sí que es verdad que tampoco han pedido su desarrollo con lo cual cada vez pues está desarrollando más y esto es de agradecer un abrazo y hasta siempre a las las que voy a hacer en un lugar que tiene que hacer con el alcalde y luego para hacer